Hola que tal gente de youtube, soy Sebastián Riquelme, te doy la bienvenida al canal y hoy te voy a hacer un video sobre como instalar este precioso modo oscuro para whatsapp como puedes ver se ve bastante guapo y bueno este video va a ser muy cortito, esto ya del modo oscuro es bastante conocido pero aún he sabido de mucha gente que no tenía idea de esto por eso hago este video para difundir esta función escondida que tiene whatsapp así que bueno simplemente como puedes ver ya yo lo tengo activado pero te voy a mostrar donde se activa así que bueno simplemente nuestra aplicación de whatsapp damos arriba en los tres puntitos vamos a ajustes aquí nos dirigimos a chats vamos a ver que donde dice en la sección de pantalla dice tema y ahí estaría por defecto así en claro ok se vería todo brillante en candelador y lo podemos cambiar ahí al precioso modo oscuro así que bueno tan simple como eso ya puedes usar tu aplicación de whatsapp así que nada espero te haya servido este video muy cortito en verdad pero si quieres más contenido no olvides echar un ojo al canal se vendrán muchos más videos de android ahora aquí nuevamente poseo uno porque tuve ciertos problemas y por eso no había subido videos de android pero ahora se vendrán muchos así que nos vemos en un próximo video y